No sé que otra cosa hacer ahorita mismo, ahorita mismo no pienso hacer nada de gameplay, nada por estilo, sino otra cosa completamente distinta, algo que probablemente no haya, probablemente no he hecho, o sea, algo que nunca he hecho, por lo menos en video, sacar una canción, usar una canción que tengo, guardar en el PC, en la computadora. A ver, este programita de acá, por cierto la canción que voy a estar utilizando en este momento, se llama Scarlet Fire, es este, me lo busco. Así que para empezar, voy a agarrar esta canción, a ver si la encuentro por aquí, aquí, voy a arrastrar a Audacity. A la madre, ok. Entonces, he hecho, antes de hacer este video, he tenido que ver un tutorial, he tenido que ver un tutorial para hacer esto, esta tontería. Así que, según de lo que vi, para hacer esto, es, seleccionando todo esto, y ir aquí, a efectos, y hago así, los bajos, y esa madre, voy, primero, creo que voy a empezar con este, este, este. Como quiero hacer, que esta canción se escuche de la peor manera posible, lo que voy a hacer es, poner los bajos a tope, ok. De lo que puedo. Y. Y. En el video apareció, este, este, estaba en 0 y 0, lo voy a dejar en dos puntos, no más por este caso, eh. Yo voy a dar a aplicar. Eh. Ok. Ok, como ya se aplicó lo que voy a terminar haciendo de una vez es checar aquí en configuración. Ok, para hacer esta prueba de hecho me tuve que cambiar los audífonos para que no le causaran ningún daño a los otros. Estos son otros que casi no uso, entonces voy a darle play. Una vez digo, esto puede dañar oídos sí o sí, entonces voy a darle play. A ver, ahí va. No. 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 No sé cuántos minutos vaya a durar esta madre de aquí. Entonces, bien. No. 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 No.